¡Suscríbete! vamos a empezar en tono de Sol Sustenido empiézalo así de vamos a estar utilizando Sol Sustenido y Do Sustenido para la melodía luego luego Sol Sustenido Do Sustenido Sol Sustenido Re Sustenido y otra vez Sol Sustenido Do Sustenido ahí estamos en Do Sustenido ahí vamos a dar D2 Sustenido vamos a dar Sol Sustenido Re Sustenido y nos regresamos a Sol Sustenido y ya empieza la letra entonces como pueden ver la melodía es Sol Sustenido Do Sustenido Sol Sustenido Re Sustenido se repite Sol Sustenido Do Sustenido Sol Sustenido Re Sustenido Rápido y Sol Sustenido vamos a darle una vez más bien despacito Sol Sustenido Dos Sustenido Sol Sustenido Re Sustenido Re Sustenido Sol Sustenido Dos Sustenido Sol Sustenido Re Sustenido la melodía en medio va a ser exactamente igual vamos a darle a la letra A aguanta corazón no seas cobarde D2 Sustenido si te tienes vayan siguiendo por los tonos si te tienes D2 Sustenido tienes que asentar que sea por Dios D2 Sustenido no olvides que por lejos que te vayas D2 Sustenido no sufres solo tú sino los dos como pueden ver eso los cambios que hicimos ahí son exactamente igual a la melodía igual ahí no sufres Sol Sustenido no sufres solo tú Rápido tú sino los dos Sustenido así se lo va a llevar vayan viendo por los cambios continuamos con el siguiente párrafo yo sé que te pegaron y muy fuerte yo sé que es muy profundo tu dolor D2 Sustenido quien te manda a querer profundamente ahora pagas el precio del amor D2 Sustenido si te aguantas como yo te lo he pedido D2 Sustenido y que nunca la dejes de adorar te prometo ahí vamos a tomar Fa menor te prometo que ya nunca la dejamos la sonido menor dejamos donde quiera re sonido donde quiera que de irle de llevar Sol Sustenido ahí son cuatro tocan son cuatro tonos Fa menor la sonido menor re sonido y Sol Sustenido te prometo te prometo que ya nunca la dejamos donde quiera que de irle de llevar y otra vez y aquí continuamos con la segunda mitad estamos en Sol Sustenido tú sufres no ha de ser toda la vida D2 Sustenido tú bien sabes que algún día la he de encontrar D2 Sustenido y si ella nos quiere todavía D2 Sustenido ni la muerte nos puede separar D2 Sustenido si te aguantas como yo te lo he pedido Sustenido y que nunca re sonido la dejes de adorar Sol Sustenido otra vez Fa menor te prometo que ya nunca la dejamos donde quiera que de irle de llevar ahí igual ya viene la parte del final donde quiera que de irle de llevar y un golpe así es como acaba como les digo ahí vamos a tomar Fa menor que lo pueden hacer así o así como ustedes gusten Fa menor La Sustenido Re Sustenido mayor y Sol Sustenido esos ya son mayores como los que ven la M son los que tienen el menor entonces ahí esa parte te prometo que ya nunca la dejamos donde quiera que de irle de llevar y un golpe más en Sol Sustenido y ya acaba la canción como pueden ver es una canción se ve complicada porque cambia mucho de tono pero es bien repetitivo la parte más difícil es esas dos últimas oraciones lo puedo decir así dos últimas frases porque toma Fa menor y toma la Sustenida menor y también la parte de la melodía es un poquito confusa porque cambia bien rápido de primera a segunda y se vuelve a regresar a la primera estamos hablando de Sol Sustenido y Re Sustenido entonces se regresa muy rápido pero ahí está el tutorial sigan por la letra con los tonos ojalá les sirva cualquier otra pregunta déjenmelo en los comentarios o manden un mensaje a mi página de Facebook a mi página de Instagram todas mis redes sociales se llaman exactamente igual en el Sotum 333 saludos saludos saludos